Bueno, en Temer de Casero es una noche soñada, ¿no? Sí, realmente es una noche soñada. No solamente por la cantidad de gente, sino por lo que hemos vivido, por la alegría que se ha vivido. Este año ha sido un año especial para todos los argentinos. Creo que necesitamos esta alegría que tuvimos, pero no solamente lo decía recién futbolísticamente, sino también de sentirnos que somos un gran pueblo. Falta nada más que nos demos cuenta nosotros mismos. Hoy se tuvo que postergar unos días, pero vino bien la lluvia, y hoy con una multitud, reitero eso, está muy buena la noche. Sí, realmente el día que lo teníamos que hacer, ese día llovió a cántaro, y bueno, todas las cosas por algo son, ¿no? Hoy fue una noche especial, fíjate la hora que es y todavía no hace frío, es una noche muy linda, y ojalá que recién empiece el baile, que la gente lo festeje y que la pasen lindos. ¿Qué le dice a su gente? ¿Qué desea para este año, intendente? En este año tan particular también, ¿no? Para los políticos, para los argentinos. A mi gente les dejo un abrazo y les dejo mi vida. Yo empecé en 1994, teniendo 36 años, estoy terminando mi cuarto periodo con 66 años voy a terminar. Así que he dejado mi vida acá, y soy un agradecido a la gente. Porque gracias a la gente realmente, hasta me he podido jubilar, si Dios quiere, gracias a la gente. Así que voy a dejar toda mi vida siempre para esto que amo, que es estar con la gente. ¿Este año quién va a ser su candidato? Mi candidato, ya es un candidato cantado, no lo puedo decir, todo el mundo lo sabe. Creo que se lo merece, se lo ha ganado con garras y con uñas, y aparte tiene una experiencia que muy pocas personas tienen a través del tiempo como la tiene él. Así que brindo porque pueda darse esto tan, tan, tan ilusión, ¿no? Que recién me decía cuál era una de las tres ilusiones que tenía para este año, y es esa, ¿no? Poder retirarme y poder dejar a la persona que hizo hace tantos años, que está luchando por este pueblo, que es mi hijo Gabriel. Gracias. Gracias.